Un proyecto de ley busca fortalecer la cultura del reciclaje en el país, ya que los ticos tienen nota roja en la materia. Rodrigo Guevara nos amplía el tema desde la Asamblea Legislativa. Adelante, Rodrigo. Gracias y buenas tardes. Sin duda, uno de los temas en el que más las personas tienen mucha atención y que están involucrados es el tema de la gestión de residuos. Actualmente, muchas municipalidades tienen su servicio para recolectar, pero algunos ciudadanos aseguran que debe de fortalecerse este tema para mejorar y embellecer las comunidades en donde cada uno de nosotros vivimos. Hay un proyecto de ley que busca fortalecer este tema, ya que los números de Costa Rica no son los mejores. A continuación, en la siguiente nota, detallamos. Costa Rica se ubica entre los últimos lugares en temas de reciclaje, ocupando la posición 167 de 180 países. Las personas perciben ese problema en sus comunidades. Yo llegué a la conclusión que San José es el servicio sanitario de Costa Rica. Bueno, yo siento que la municipalidad hace todo lo mejor posible, ¿verdad? Sin embargo, a veces los que necesitamos de ellos, muchas veces se sacan la basura a horas que no corresponden, entonces los indigentes van y rebuscan en la basura cosas que ellos necesitan. Y no me parece, porque no pasan a recoger la basura, bueno, la basura sí, pero lo reciclado no. Datos del Ministerio de Salud indican que en 2020 el país generó 1.459.288 toneladas métricas de residuos ordinarios, de los cuales solo se recuperaron por procesos de valorización 45.510 toneladas métricas. Un proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa busca fortalecer la legislación en esa materia. Dotar a esta legislación de nuevas herramientas que permitan elevar esos niveles de rescate hacia tasas acordes, digamos, con la realidad internacional. El proyecto de gestión integral de residuos, el expediente 22.362, nace de la necesidad de promover la creación y funcionamiento de empresas que se dediquen a la gestión integral de residuos aquí en Costa Rica. Naciones miembros de la OCDE registran un 57% de recuperación de residuos por año. Costa Rica apenas alcanza un 3.1%. Desde la Asamblea Legislativa, este es un informe de Rodrigo Guevara para NS11.